Música Buenas tardes, las invasiones se han convertido en el pan de cada día de los caraqueños. En 2020 se registraron 56, en el 2021 casi se duplica esta cifra. Orencio Mariñas es un emigrante español, lleva 63 de sus 81 años viviendo en Venezuela, donde pasó los últimos 35 en su empresa, elaborando morrales, maletas y bolsos. Hoy esta se encuentra invadida por presuntos colectivos. El 6 de mayo del año pasado, a las 9 de la noche, llegó un grupo armado de 20 colectivos, amenazaron con armas a la conserje, accedieron al edificio, tomaron en el edificio las cuatro plantas y inmediatamente llamamos al FAES, a las 10 de la noche vino el FAES y tuvieron que retirarse de inmediato porque dijeron haber recibido una llamada de arriba en donde les exigían retirarse. Posteriormente, a los 4 o 5 días, fuimos con varios policías y tampoco no pudieron acceder porque les dijeron lo mismo, que estaban siguiendo órdenes de arriba y no iban a dejar entrar a nadie. La organización Frente en Defensa del Norte registró en 2021 más de 90 intentos de invasiones en Caracas, siendo el 57% a locales comerciales y edificios industriales cercanos a instituciones del Estado. Yo soy propietaria de un local en el edificio Bajel, eso fue tomado en el 2019 por los colectivos, apoyado, según ellos, por la alcaldesa que estaba actualmente. Y por más que nosotros hablamos, dialogamos y todo, nos sacaron para afuera. Yo, por lo menos, que soy una persona mayor, viuda, que trabajaba allí dando clases de costura, pues me vi la necesidad de irme para mi casa y no tengo ninguna clase de recursos. La señora Rosaura, de 80 años, tiene dos apartamentos en la Popular Parroquia La Vega. Ambos fueron invadidos hace dos años por los inquilinos y hasta ahora no ha recibido una respuesta de los organismos sobre sus denuncias. Un local que jamás tiene, bueno, pues tiempo y tiempo y los dos apartamentos. Yo estoy prácticamente en la calle, porque la casa que yo tenía, que tenía para los niños, lo tienen los hijos míos. Por otra parte, la violencia ha sido protagonista en la mayoría de estas invasiones, siendo los invasores resguardados por las autoridades policiales del Estado y sin ofrecer ningún tipo de protección a las víctimas. Y, inclusive, me han agredido al punto de haberme hecho un intento de homicidio a mi persona en un expediente que ya hace en fiscalía, que no lo procesan. Tres veces fui con el abogado y dicen, no, no ha llegado el resultado de la medicatura forense. O sea, es demasiado. Intento de homicidio incluido en ese pacto. Carlos Julio Rojas, líder social de Caracas, señaló que las invasiones son validadas por los diputados oficialistas a la Asamblea Nacional, siendo estos quienes le piden al Ministerio Público no avanzar con las denuncias contra los invasores. Incluso intervención de funcionarios policiales y aún más grave, diputados a la Asamblea Nacional controlada por Nicolás Maduro, como Rígel Sergen y Carmen Serpa, quienes van al Ministerio Público exigiéndole que sobresean la causa de los invasores. La propiedad previa es un derecho humano. De los 93 casos registrados en Caracas de invasiones, el 70% fue frustrado por la organización vecinal. Y en alguno de estos contaron con el apoyo de los organismos de seguridad. Sin embargo, los ciudadanos siguen pidiendo al Estado que las personas que realizan estas acciones sean investigadas e imputadas lo más pronto posible. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. La Asamblea Nacional